Buenas tardes hermanas y hermanos, quisiera primeramente antes que todo alabar y bendecir en nombre del Señor por la oportunidad que nos concede a nosotras las Dorcas en esta semana de poder alabar y bendecir a Dios a través de este medio en el cual estamos utilizando para poder bendecirnos entre nosotros y no solamente van a escuchar las hermanas Dorcas sino que también hay hermanos que participan, jóvenes señoritas que escuchan los audios bendecimos también sus vidas de nuestra parte como Dorcas también estamos orando por cada uno de ustedes que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, estamos a lo mejor distantes unos de los otros pero lo importante es que quien no está distante es Dios porque Él está en todo momento con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos y lo más importante que está proveyendo también y cuidándonos que maravilloso como el Señor hermanas y hermanos podemos ver su misericordia todos los días renovadas para con nuestras vidas, la misericordia de Dios nos alcanza la bondad de Él y eso es hermoso porque podemos ver el amor de Dios y la mano protectora de parte de Dios a nuestro favor, esa es nuestra confianza que Él nunca nos va a dejar nunca nos va a desamparar, mientras estemos bajo la poderosa mano de Él seremos guardados y protegidos el Señor nos bendiga en esta tarde, quisiera también antes de terminar contar una experiencia a lo mejor es de mucho tiempo atrás pero referente a lo que es Dios proveyendo me acuerdo que tenía que ir a la clase de Dorca en ese entonces, era un día lunes, muy temprano y mi preocupación era que no me alcanzaba para poder pagar la cuota de las Dorcas mi esposo en ese entonces estábamos pasando la prueba de que estaba muy estrecho pero Dios nunca nos dejó y aquí vi el amor de Dios de parte de Él y yo dije Señor pues ya no quiero ir a barrer la calle, no porque se me va a pasar la hora, tengo que irme a la clase de Dorca, era de la directiva de las Dorcas y dije Señor pero no tengo para poder pagar mi cuota y le decía Señor mire, deme dos mil pesos, con dos mil pesos yo pago las cuotas y quedo lista y hermanos dije yo bueno voy a ir a barrer igual nomás la calle y fui a barrer, estaba barriendo y orando al Señor mientras barría, toda porque vivíamos en casa esquina, barrí toda la vuelta y voy a dejar la basura al tiesto arriba teníamos nosotros un canastito donde dejamos la basura y me dije ah voy a dejar nomás la basura y dije no deje, como que Dios me hizo sentir que sacara toda la basura que estaba en ese tiesto me metí hermano en un guante y empecé a limpiar el tiesto y hermanos para la gloria de Dios ahí estaban los dos mil pesos que yo le había pedido al Señor y cuando los miro dije no puede ser pero quien puso esta plata aquí si tenía tapa el basurero pero quien solamente vio que provea lo suyo y Él sabe cuando uno necesita y para qué lo necesita, usted cree que fui al frente al negocio a comprarme lo que yo quería comer, no porque se lo pedí para poder pagar las cuotas que necesitaba en ese entonces en esa clase de donca, yo agradezco al Señor hermano y hermana esta bendición y así muchas otras bendiciones que Dios me permitió hermanas de poder ver, de poder palpar el amor de Dios la provisión de parte de Dios, yo agradezco al Señor esta oportunidad y ustedes van a escuchar la experiencia de mis hermanas también, sus testimonios a lo mejor algunas irán a contar los cánticos de alabanza también que Dios nos da de gratitud para Dios para que usted también vea la gratitud que nosotros tenemos para con el Señor Dios nos bendiga y antes de terminar yo quisiera entonar un corito que está en la libreta de nuestra iglesia un coro en el nombre del Señor Jesús si tú hablas con Dios las cosas cambiarán orando cualquier necesidad Dios la responderá orando ven busca al Señor nos da la solución orando bendita oración de conversar con Dios orando bendita ocasión de conversar con Dios orando amén, así como dice esta alabanza si nosotros hablamos con Dios Él suple todas nuestras necesidades eso es lo que estamos haciendo en este tiempo hermanas no nos queda otra cosa más que aferrarnos a Él solamente a Él porque no tenemos otro refugio sino nuestro Dios Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios sea bendiciéndola a ustedes también ahí en sus hogares Dios provea también y sea sanando a aquellos que están enfermos y los que estamos sanos Dios nos siga manteniendo sanos para su gloria para mi Dios sea toda honra, gloria y alabanza amén Dios le bendiga a mis hermanos, mis hermanas en esta hora primeramente quiero saludar a mi pastor, a mi hermana Victoria, a su familia esperando en Dios que se encuentre en día en estos breves minutos quiero resumir mi testimonio porque es un poco largo pero el tiempo es breve mi testimonio empieza cuando yo era una guaguita estando desahuciada de la ciencia médica nunca mis padres encontraron la sanidad en estos médicos terrenales pero mis padres al escuchar que había un Dios todopoderoso en la cual ofrecía sanidad para los enfermos en las predicaciones a la calle ellos una noche muy afligidos, yo ya muerta en sus brazos acudieron a una casita de oración muy cerca de Chillán la cual ahí estaba Dios esperándome para darme sanidad cuando pude entender todo esto que era un llamado de Dios cuando tenía 29 años, cuando pude llegar a la casa del Señor acá en la iglesia en la Amada de los Barnechea junto con el que es mi esposo hoy en día fuimos donde nuestro amado pastor Carlitos Flores en ese tiempo a hablar con él, que queríamos arreglar nuestra vida de poder también contraer matrimonio le contamos parte de nuestra historia y él nos hace asistir a la iglesia por un lapso de tiempo para que la iglesia también nos conociera y ahí pudimos en abril del año 2000 poder también contraer matrimonio han pasado los años mis hermanas en la cual Dios obró mi vida cuando el Señor me salvó me perdonó habla a través de un instrumento a mi vida y me habla en ese momento que a Él le había placido dejarme con vida cuando mis padres llegaron muy afligidos conmigo ya muerta a ese local entonces a lo mejor mis palabras son cortas para alabar a Dios todo el amor y la misericordia que Él tuvo para con mi vida Él me ha bendecido con un hermoso esposo con unos maravillosos hijos y con libertad puedo decir hoy día yo y mi casa servimos al Señor Dios nos ha ido bendiciendo tanto espiritual y por qué también no decirlo materialmente tenemos un hogar donde vivir Dios ha suplido nuestras necesidades mis hermanas todos los días puedo ver el amor hacia nuestras vidas nos ha guardado con vida y con salud nos permite también tener trabajo mis hijos también son bendecidos de parte de Dios entonces esas promesas que Dios me hizo cuando Él me salvó me perdonó hoy en día ya muchas de ellas se han cumplido otras también están por cumplirse en esta tarde yo engrandezco el nombre de Dios porque Dios me ha mirado con misericordia vio que había un alma que tenía que salvar y Él tomó todos los medios para que yo también pudiera conocer a este Dios bendito puso mi esposo en mi camino en la cual ahí también Dios pudo obrar misericordia en Él y así también en mi vida hoy en día gozo mi hermana de esta bendición solamente para la gloria del Señor gracias a Dios por esto por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes parte de mi testimonio en resumidas palabras pero le doy gracias al Señor que a través de estos medios podemos también alabar y bendecir su nombre gracias al Señor por todo para el Señor todo lo que he dicho sea la honra, la gloria y la alabanza buenas tardes mis hermanos primeramente saludando a nuestro amado Pastor David Peña Muñoz a nuestra hermana Victoria de Peña a sus hijos a toda la iglesia en general quisiera contarles que nuestro Dios nos ha guardado nos ha protegido nos ha sustentado en este tiempo difícil de la pandemia pero Él ha sido fiel para con nosotros quisiera leerle un pasito de vida que dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo de paz en Él creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo que queda en Romanos capítulo 15 versículo 13 y quisiera cantarle también una alabanza al Señor para ir a su encuentro mis pecados en su sangre el lavó para ir a su encuentro de este mundo y sus placeres me alejó para ir a su encuentro el camino en la Biblia me marcó mi ropa blanca yo la ve allá en su sangre carmesí para el encuentro del Señor y volaré hacia Él en una nube me iré y ya al encontrarme feliz su ropa blanca mostraré y volaré hacia Él en una nube me iré y al encontrarme con Él mi ropa blanca mostraré para ir a su encuentro para ir a su encuentro al hermano que no amaba yo amé para ir a su encuentro al hermano sus ofensas perdoné para ir a su encuentro de su Espíritu sagrado me llenó en santidad y caridad en oración me consagré para el encuentro del Señor con todo lo que he dicho y con todo lo que he hecho sea solamente para la honra la gloria de nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Buenas tardes mis hermanos dar gracias al Señor primeramente por esta bendita oportunidad que me da de poder estar alabando bendiciendo su dulce nombre saludar a mi pastora su esposa sus hijos saludarle a cada uno de ustedes esperando en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien tal vez echando de menos pero es lo que le ha placido al Señor que podamos vivir en estos tiempos agradezco al Señor porque nos ha guardado ha sido con nosotros no nos ha dejado no nos ha desamparado en estos tiempos difíciles quizás ha guardado a mi esposo a mis hijos a mis nietos cada uno de ellos el Señor ha tenido misericordia de sus vidas agradezco al Señor por ser su hija a la edad de 14 años el Señor salió a mi encuentro llegando a la iglesia siendo muy pequeña a los 6 años a los 14 años el Señor salió a mi encuentro perdonó mis muchos pecados me lavó me limpió con su sangre preciosa y me dio este pasaporte hacia la vida eterna eso tengo que agradecerlo de parte de Dios por haberse fijado en mí aún no siendo digna ni merecedora Él salió a mi encuentro agradezco al Señor porque Él me ha guardado durante todos estos años con alto, con bajo, con flaqueza, debilidades pero por misericordia de Dios he permanecido en su camino Él me ha guardado Él ha sido con nosotros y agradezco al Señor que en estos tiempos difíciles ha guardado de nosotros ha guardado de mi iglesia de mis hermanos ha tenido misericordia ser Señor de nosotros y agradezco a Dios por todo esto por tanto bien que ha hecho a nuestras vidas quizás también mirando que nada nos ha faltado de todos lados ha llegado un poquito de todos lados que el Señor sea preocupado de tenernos el alimento diario para mí para mis hijos para mi hogar yo agradezco al Señor y todo lo que he dicho sea para la honra y gloria de Dios bueno después de la tormenta viene la calma viene la paz si a Cristo de rodillas tú se la pides Él te la da que no importan las legiones del enemigo te hagan sufrir si en nombre de mi Cristo salgado nombre tendrán que huir si a nombre de mi Cristo sagrado nombre tendrán que huir la noche más oscura tiene su aurora tiene su albor la vida más perdida tiene esperanza de un salvador no importa que el pecado te haya manchado te haya manchado con su maldad pues Cristo te perdona y te corona de santidad pues Cristo te perdona y te corona de santidad Jesús hoy nos invita con voz bendita a ir a Él su paz nos asegura y nos ofrece ser siempre fiel con Cristo triunfaremos en Él tenemos buen capitán marchemos victoriosos siempre gozosos a ganar marchemos victoriosos siempre gozosos a ganar amén demogloria al Señor gloria a Dios 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 y tan bajo sombras de amor sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá hoy yo quiero habitar El que habita al abrigo de Dios, solo ahí encontraré así profundo amor, mi delicias con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será, ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca desvalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré así profundo amor, mi delicias con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente seguro estará. Mi delicias con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El Señor les bendiga a mis hermanos, muchas gracias al Señor por esta oportunidad que Él me concede de poder alabar su nombre. También enviarle un cariñoso saludo a cada uno, a mi pastor en primer lugar, a su familia, como también a cada una de mis hermanas Dorca, en especial a mis hermanas ancianas. Un gran abrazo, un abrazo fraterno. Y no olvidar que si habitamos bajo el abrigo del Señor, dice que vamos a morar allí bajo su protección divina, y nunca nos va a faltar a mis hermanas ese amor de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos bendiga y para el Señor sea honra y gloria y alabanza. Amén. Gracias al Señor que en esta tarde me concede alabar y bendecir su nombre. Antes de pasar más adelante, quiero leer un versículo de la palabra del Señor, que se encuentra en Salmo 103, versículos 1 y 2. En el nombre del Señor. Dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Amén. Mis hermanas, en esta tarde alabo al Señor, bendigo su nombre, porque Él me concede este privilegio, esta honra de alabarle su nombre. Quizá en esta tarde he sido notificada para entregar un testimonio, alguna experiencia que yo he tenido, y la verdad es que son muchas. Hace 11 años el Señor obró mi vida, me salvó, me perdonó, trayéndome quizás con mucho dolor. Yo me encontraba muy triste, mis hermanas muy angustiadas, pensando y creyendo que a nadie le importaba mis hermanas. Me encontraba con una depresión muy grande, cursando una tristeza en mi vida, pero en el momento más oportuno, Dios llegó a mi vida. Y Él transformó mi vida, transformó esa, como dice la palabra de Dios, vana manera de vivir. Y ahora Él puso gozo, puso paz en mi corazón y me trajo junto a mis hijos. Entonces, mis hermanos, yo alabo al Señor, porque Él ha sido bueno, y en este caminar, mis hermanas, en este trayecto, Él ha hecho muchas maravillas conmigo. Quizá cuando yo estuve, mis hermanos, porque ustedes saben, yo estuve 5 años que mi esposo no estaba con nosotros. Y en ese tiempo, mis hermanos, yo vi la gloria de Dios de una manera increíble, como Dios prodebía para nosotros, como prodebía para mis hijos. Muchas cosas podría contarles, pero quisiera enfocarme también en la obra maravillosa que hizo el Señor en mi vida cuando Él me sanó de la columna. Mis hermanos, yo me encontraba, quizá el doctor me diagnosticó algo que a mí me vine, mis hermanos, muy depresiva, muy triste de la clínica, cuando Él me dijo, tienes dos discos de la columna que están prácticamente inhabilitados. Dos hernias. Esas hernias, mis hermanos, me tenían tomado el nervio asiático de mi pierna, me dolía mucho, no podía caminar, muchas me vieron, mis hermanos, como yo estaba. Y allí empezó en mí una angustia muy grande, y quizá no le pedía al Señor que me sanara a mis hermanos, quizá en algún minuto lo pensé. Y aquel día, aquella mañana, el día domingo, cuando el Señor me sanó, que fue antes de la Navidad, días antes de la Navidad, entonces Dios sanó mi vida, mis hermanos, Él me... me... tuvo a bien, mis hermanos, sanarme. Allí, lo que el doctor me había dicho, que aquella operación salía como seis millones y tanto, me decía, ¿de dónde yo iba a sacar ese dinero? Pero Dios, que todos lo saben, Él me sanó, mis hermanos. Él hizo una operación, cambió esta columna, y desde ahí, mis hermanos, yo no he vuelto a sentir dolores ni nada. Dios me sanó y Él sana para siempre. Por lo tanto, también contarles que en este tiempo hemos pasado un proceso difícil de enfermedad, en donde Dios no nos ha dejado, nos ha guardado, ha provisto para nosotros. Quizá yo, mis hermanos, llevo aquí, en mi hogar, quizá del primero de junio, que yo no salgo a la calle. Y, bueno, pero Dios ha provisto, ha estado con nosotros, no hemos gozado con las reuniones. Quizá ese es nuestro deleite, mis hermanos, el poder ver los servicios, el poder gozarnos con el Señor. Quizá muchas cosas más les podría contar, pero lo más grande, decir que Dios no nos ha dejado, que Dios ha sido con nosotros, con mi familia, con mis hijos, y nos ha guardado. Hoy día ya estamos prácticamente bien, podemos decir, de salud. Gracias al Señor. Y agradecer a la iglesia, a mi pastor, las oraciones, la preocupación que han tenido por nosotros, nuestro guía. Esto es bondad de Dios. Para terminar mi expresión de gratitud, quisiera cantarle un corito al Señor. Amén. El que me perdonó, tiene una herida en su costado. El que me perdonó, tiene una herida en ambas manos. Y por decir que era el rey, le coronaron con espinas. Y esa sangre me lavó, y esa sangre me lavó, cambiándome la vida. Y esa sangre me lavó, y esa sangre me lavó, cambiándome la vida. Todo lo que he dicho es para la honra y la gloria de mi Señor. Amén. Gusto en saludarle a mis hermanos, agradecer al Señor por esta oportunidad de poder saludarles. Un saludo grande para mi pastor, su familia, un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos, esperando que Dios los guarde, los proteja, los esconda en el hueco de su mano. En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, ustedes están en nuestras oraciones, y deseamos que el Señor nos guarde. Quizás no estamos pasando una situación complicada, muy difícil, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor nos ayude, el Señor nos guarde, y le doy muchas gracias porque a través de este medio podemos también ensalzar su nombre. Quizás no estamos juntos, pero pronto el Señor nos va a dar la oportunidad de volver a nuestra iglesia y alabar al Señor todos juntos como Él se merece. Le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad, porque Él ha guardado a mi familia, es mi primer año de Dorca, y el Señor ha guardado a mi esposo, ha guardado a mi bebé. Quizás yo he tenido algunas complicaciones de salud, pero a Él no le ha pasado absolutamente nada, y eso es solo por la misericordia del Señor. Porque es su bendición, porque dice que los hijos son bendición de Jehová, herencia de Jehová son los hijos. Así que muchas gracias al Señor, agradecida de Él, porque Él es bueno, porque Él es el pilar de nuestra familia, de nuestro hogar, porque me dio un esposo cristiano, y eso es lo más hermoso que puede existir en este mundo, en esta tierra. Le doy muchas gracias a ustedes, mis hermanos, también por sus oraciones, a mi pastor, su esposa, por la preocupación que han tenido mis hermanos también, de que nos han llamado, por sus oraciones, por todo. Gracias al Señor por eso, porque tenemos una linda comunión como iglesia, y porque Él a través de este medio nos ha permitido también estrecharnos, alabar al Señor, y también poder vernos nuestras caritas, que igual nos extrañamos, pero ya pronto vamos a poder alabar al Señor, como Él se merece todo junto a la iglesia. Ahora vamos a entonar una alabanza, solo para la honra y la gloria del Señor. Estamos aprendiendo con mi esposo, pero Él es el que hermosea las voces, Él es el que hermosea todo, y todo sea siempre para la honra y la gloria de mi Señor. Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Alguien cerca está, alguien cerca está, alguien cerca está de mí Es el Salvador, Jesús Es el Salvador, Jesús Es el Salvador, es el Salvador Es el salvador Jesús, mora en mi corazón, mora en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, mora en mi corazón. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi canto a Él. Cuanto te amo, Dios. Cuanto te amo, Dios. Cuanto te amo, Dios te amo.